vamos a ver una pelea de scorpion versus johnny cage en español por aquí por la familia vi cuidao johnny habla let's go johnny cage versus scorpion vamos a ver si vemos como si vemos puro crema recuerden que si johnny cage ya en esa estrella exacto vaya dando esa estrella con las con las voces alvaro scorpion full combo venga acá manito buenísima tan buen ok la cadenita por abajo va llenando la estrella poco a poco pero viene a que punish por estar llenando estrellas esa distancia de ese movimiento de scorpion me encanta eso está roto no hubo antiaéreo entrada de johnny cage el launcher con el cameo el combo y va llenando la estrella y lo agarran por estar llenando estrellas señores vienes por combo de parte de scorpion con el cameo de cano que llega a dar ese último golpe para nada pero ya está muerto de johnny cage let's go tiene como tal la cara de johnny cage ya llena de sangre ok te quemo con el fuego de abajo la entrada teleport con el cameo sigue como o sea el teleport sigue combo o sea el teleport con el cameo de que un lado sigue combo o sea es para suicide eso para cambiar de lado fácil con ese cameo me gusta lo que veo del cameo de bajo uno get over here rodilla teleport como digo sigue combo cambio de lado y excelentísimo 35% de descuento con teleport manito y con cambio de lado cambio de lado que te asegura un 35% de daño venga capar de puñalas de parte de keino johnny jaula versus scorpion oh throw pero un throw crema throw para cambio de lado igual también no pudo hacer nada cano ahí llamó el a cano pero cano oh johnny k gana johnny k wins johnny jaja un salto con la patada no hay antiaéreo ahora bajo uno uff el caro ball hay asistencia para parar la ofensiva de johnny cage johnny cage llenando la estrella agárrate de tol putá llenando estrella y ahora la estrella se le va gastando pero aquí consigue un combo con la estrella uff eso con la estrella pudo cancelar y seguir combo y también utiliza el cameo y esto es combo feo agro de parte de johnny Que 39% de descuento 39 39 de Johnny Bálvaro Ok, crema de combo Scorpion Let's go Conversión perfecta, 33 de daño La bajo 4, parece esa patada Ahí, ok, throw con el Kung Lao de Mortal Kombat 2 Es su telepolice value, quería quemar con el fuego Ok, sombrero low de Kung Lao Down 2 A ver quién gana esta pelea, señores Se cubre muy bien, oh, fatal Fatal blow Fatal blow Fatal blow de Johnny Cage, aquí lo vemos Oh, sí Me pega la cámara, compay Fatality de Johnny, a ver Oh no, down 2 Yo, bro Ok, esta pelea fue Johnny Cage vs Scorpion Nice Love it Well, big thanks to QA, that was an awesome fight